¡Qué bonito que se ve, qué bonito que camina! ¡Qué bonito que se ve, qué bonito que camina! ¡Qué bonito que se ve, qué bonito que camina! ¡Qué bonito que se ve, qué bonito que camina! ¡Qué bonito que se ve, qué bonito que camina! ¡Qué bonito que se ve, qué bonito que camina! ¡Qué bonito que se ve, qué bonito que camina! ¡Qué bonito que se ve, qué bonito que camina! ¡Qué bonito que camina! ¡Qué bonito que camina! ¡Qué bonito que camina! ¡Qué bonito que camina! ¡Suscríbete al canal!